Debo confesar que no lo escuché nunca, creo que Pepe tampoco. Se trata de una concejal de la provincia de Formosa, que en realidad es candidata a concejal, que ella ofrece un voto por una tanga. Sí, o sea, Graciela Soto es candidata a concejal por Cambiemos en la provincia de Formosa, como yo les decía. Y encontró esta llamativa forma de llamar la atención, podríamos decir, o de hacer campaña política, repartiendo un sobre, ahí ven en la foto, un sobre con su foto. ¿Qué es lo que incluía en su interior? Una tanga, una prenda íntima para mujeres, bajo el eslogan de mujer a mujer. Graciela Soto intenta convencer a sus compañeras, a sus congéneres, digamos, que le den el voto que ella está implorando y que, aunque la idea es audaz, debemos decir que Soto se quedó corta. Ofreciendo estas tangas y un preservativo en el combo completo. Así que vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos, porque estamos en comunicación con la candidata concejal. ¿Cómo le va, Graciela? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, estamos sorprendidos acá. La idea bastante particular, una tanga por un voto. Sí, bueno, te voy a comentar cómo surgió esta idea de la ropa interior. Sí. Obviamente la ropa interior es algo significativo para la mujer. Sí. Es una prenda que usamos a diario. Ajá. Y yo me preguntaba, y todo el equipo, ¿cuánto cuesta una ropa interior hoy en Formosa? Ajá. Yo he recibido un don activo de gente amiga que querían colaborar con las campañas, justamente que venden estos productos. Entonces, en el grupo lo aceptamos, y las mujeres que me acompañan día a día, decidieron hacer un paquetito para regalar, como homenaje, como un presente. Nunca se le pidió el voto a cambio. Simplemente se le daba en forma de presente a la mujer. ¿Y por qué a los hombres no? Porque, bueno, justamente nos regalaron solamente bombachas. Nosotros estamos en una provincia realmente carente de muchos recursos, como ustedes sabrán. Es una provincia que tiene miles de necesidades. Y, bueno, nosotros, como partido político y como integrante de una red solidaria, habíamos solicitado donativos de ropa, zapatillas, ropa de cama, ¿sí? Y, bueno, hemos recibido todos esos elementos que después distribuimos entre la gente inundada, y después acercan un grupo de amigos y nos dicen, nosotros también queremos colaborar con la tu campaña. Entonces, bueno, las mujeres de mi grupo vieron como una buena idea hacer un presente para la mujer formoseña. Simplemente eso. No es que la campaña solamente se basó o se basa en la entrega de una ropa interior. O sea... Acá nosotros tenemos proyectos, tenemos propuestas, también las necesidades de los barrios. O sea que a usted le regalaron las tangas y a usted salió a regalarlas. Y aprovechó y hizo campaña. En vez de hacer un folleto, un volante, las metió dentro de un sobre y dijo, esta soy yo, le entrego la bombacha y bótemé. Claro, viste que acá en Formosa, por ejemplo, nosotros tenemos la famosa ley de lema, que a nivel nacional todo el mundo lo conoce. El gobierno provincial acá, de Chile y Fran, tiene más de 59 sublemos, ¿sí? Ellos tienen todo un poderío con respecto a la cartelería, mucha propaganda, no solamente de folletería, sino también utilizando los medios, propagandas callejeras, mucha... Ahora, quiero ser sincera, ¿no? Y decirle lo que siento o lo que pienso. Si usted pertenece, además, a una red solidaria, como se ha mencionado, y esto fue un regalo, por ahí hubiera estado bueno que siga siendo un regalo, ¿no? Y que siga su curso la solidaridad o el obsequio y no que se aproveche como campaña. Porque lo que usted hizo fue capitalizar este regalo que le hicieron para donaciones y hacer lo propio y hacer campaña con ese regalo. Claro, pero estas donaciones fueron, aparte de las cosas donadas que nosotros hemos distribuido, se acercaron a este grupo de amigos comerciantes que justamente comercializan esta frena y ellos nos donaron justamente para regalar a la mujer formoseña. Está bien, por eso, a eso voy. Hubiera estado bien que siga su curso el regalo y no que se aproveche para hacer campaña. De todas maneras, si el objetivo era llamar la atención, ha sido bien logrado, ¿no? No sé, no termino de entender cuál es el propósito de entregar una bombacha o una tanga particularmente, pero bueno, si le sirvió para llamar la atención, evidentemente lo ha logrado. Sí, más que nada era para un presente, para la mujer, simplemente eso, ¿no? Si alguna se sintió agraviada o molesta por esa actitud, yo pido disculpas desde el profundo de mi corazón ni de mi equipo, pero nunca fue la intención de, no sé, de molestarle a alguien. Simplemente quisimos darle un presente a la mujer formoseña. Claro, tal vez con tantas necesidades, como tiene la provincia de Formosa, el presente hubiera sido mucho más valorado si se trataba de algo más útil. Pero, por ejemplo, usted le regala una tanga a mi mamá y mi mamá no sabría qué hacer con esa tanga, ¿me entiende? Sí, sí. Sí, pero generalmente nosotros apuntamos a la gente, o sea, no es que repartimos a todos. Ah, o sea, fue bien segmentado esto. Esto fue para mujeres, jóvenes. Jóvenes, sí, exactamente. O sea, fue mujeres, jóvenes, dispuestas a ponerse una tanga y que quieran votarla. ¿Sería como todo esto la consigna? Bueno, si se quiere entender así, pero en realidad era un presente para homenajear nada más a la mujer. Bien.